¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Fall Guys y bueno, 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 en la tienda la verdad es que no hay nada que me guste más que este bonito color que me voy a equipar propiamente y vamos a elegir show de escuadrones de pareja, festival de circuitos y vamos a ver qué tal nos va, claro que sí, como de que no pues bueno, nos tocó show de parejas, tengo que decirles que me tuve que salir de una partida porque igual había sido show de parejas pero no tenía compi, entonces dije, para qué, para qué gasto así mi tiempo, no te puedo creer que estoy haciendo eso, es que me aturé bien feo ¡Ya voy compa! Te juro que sí llego, te juro que sí llego, los voy a remontar ahorita a todos, vas a ver que sí te lo prometo con todo mi cocoroquín vale, mira, me hago para acá, no, pues no me salió como yo quería vale, rodeo esto y ya voy, claro que sí, como de que no, corre, corre, chuli, chuli amigo compi, por favor, ¿dónde estás? yo ya estoy aquí tratando de remontarles los lugares y creo que sí lo estoy logrando, creo, uy, no te creo que haya salido este aquí porque en este sí que me va un poco mal ¡No! ¡Uy! ¡Qué grosero me parece con Tommy Kokoro! me agarró para que no llegara, pero se logró ¡Ay, Dios mío! muchas gracias, de verdad bien compi, confío en ti y en tu buen juicio ya viste que a pesar de que me quedé muy, muy atrás pude remontarles la partida sí, sí, sí uy, ya me acordé porque me iba a venir por acá porque no me gustan los caminos de al lado los caminos de la vida no son como yo esperaba no son como imaginaba papá y mi compa no se deben de venir atrasito de mí, ¿no? porque muchos venimos por este camino y es que de verdad que a mí se me hace el mejor vale, ahora sí que llego es que hay veces que salto y no alcanzo a llegar al trampolín uy, por poco uy, por poquito, por poquito vale, sí se puede sí se puede ahí está mi compa vale, compa tú, don't worry, be happy porque llegamos ¡Nada! no puede ser, no puede ser, no puede ser uy, uy, qué arriesgada me di ahí córrele ay, Dios mío ay, Dios mío, Dios mío ya voy voy corriendo voy corriendo y mi compa compi no te puedo creer uy, le faltaba poquito compi dime que si llegas por favor inténtalo tú puedes, tú puedes te falta nada yo confío en ti pues mi compi sí llegó así que sí nos clasificamos y quedamos en octavo puesto así que compa por favor dime que esta vez lo vamos a hacer muchísimo mejor uff mira, mira casi me quedo yo ahí atoradísima pero confío en mi compi confío en mi compi sí se puede sí se puede vale ahora por dónde van a ir por aquí tranquilidad uy este este compa me cae bien me gustó su skin vale ¿se puede? perfecto no compa ¿pero qué has hecho? se debió de haber atorado en algún lado no te lo puedo de creer yo confiaba en mi compa yo confiaba plenamente en mi compa y ahora no lo vamos a lograr ay dios mío los primeros ocho y estoy en la posición número once no no puede ser esto posible uy por poco hago que se queden ahí bien 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 no lo voy a poder tirar lo estoy intentando con todo mi cocorroquín pero no lo voy a poder tirar uy aparte de que esto no agarra también bien ay 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 no 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 vale si se puede si se puede no pero por más que me estoy esforzando ya no los alcanzo ni de broma y ya me atoré no no te creo que triste mi cocorroquín pero bueno así pasa cuando sucede ni modo mi compi debe de haber tenido algún error porque no vi como se cayó en fin vamos a la siguiente partidita pues otra vez me tocó un show de parejas a ver si el compa y yo podemos llegar por lo menos a la final porque que mal está saliendo todo esto ¿no? bueno por lo menos por un momento me han salido las cosas todas mal uy 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 corre corre chuli 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 corre corre y mi compa ¿ya se queda atrás? no te creo no lo veo por lo menos aquí al lado de mí así que dime que no te atoraste compi te lo pido con todo mi cocorro ¡uhu! ay que bien la calculé ahí compa ya se clasificó uy estamos en octavo puesto bueno pero pasan los primeros 20 así que si nos clasificamos ay dios mío no te lo puedo de creer este va a ser complicadito cuando menos vale mi compillo tenemos ya cuatro puntos ¡no! es que sabía que algo así me iba a pasar es que mira que lo sabía me paso por aquí por acá vale a ver si puedo agarrar este perfecto no pero ¿cómo es posible que me caiga de esa manera? no te lo puedo de creer mira al menos mi compa ya estamos agarrando buenos aritos corre compa si lo agarras ¿cómo? ¡no te creo! no es que de verdad de verdad con todo mi cocorro nos falta poquito voy a caer aquí uy 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 no puede ser esto posible compa ¡uh! ¡uh! Dios mío pensé que no nos íbamos de clasificar aquí ay Dios mío yo solo espero no atorarme por favor por el amor de Dios espero no atorarme si se puede si se puede si se puede vale una dos una dos una espero por el amor de Dios que a mi compi se le dé bien este no te puedo de creer que triste mi cocorroquín atorarme de esa forma tan lamentable pero mira ahí se alineó todo para que pudiera yo pasar no te puedo de creer que me haya estorbado ese no compa no compa no compa estamos súper atrás no nos vamos a clasificar te juro que voy a tratar de remontar aquí pero no te prometo mucho o sea no te prometo casi nada ya estamos empatados no no ya no se va a lograr porque aparte quien sabe donde está mi compa compi por favor te lo pido compi donde estás todavía se puede no hombre mi compa sigue pero atoradísimo no de aquí ya no pasamos que triste mi cocorro es que pude haber llegado antes pero el otro tipo me estorbó y me costó la partida bueno aparte que también mi compa no ha llegado verdad pero que estrés con todo el dolor no te lo puedo creer no de aquí ya no pasamos yo les dije claramente que de ahí ya no pasamos que triste mi cocorro yo di todo porque se lograra pero bueno vamos a la siguiente partidita bueno pues esta vez tocó show de escuadrones sinceramente estaba a punto de ya dejar el video porque se tardó en encontrar partida no les miento como 20 minutos 15-20 minutos y ya estaba yo entrando en la desesperación total uy casi voy y me tiro al huequecito pero no vale vale si puedo si puedo si puedo uy 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 se puede se puede se puede se puede se puede perfecto y no muy bien y aparte un equipo incompleto pues vaya mira ya que sea lo que dios quiera porque no me pienso esperar otros 20 minutos la verdad bueno pues no se como pero lo logramos les juro que no se como ay dios mio los rinocerontes a mi me odian yo compi cuidadito no uy uy no 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 que señor rinoceronte yo no le he hecho nada en esta vida se lo juro y si obviamente yo creo que de aquí ya no pasamos porque hay un montón de equipos completos que están ganando puntos constantemente siendo 4 y pues ajá nosotros no los vamos a alcanzar a menos que haga esto uy uy te agarro ven 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 uy te agarro ven 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 no no y si nos caemos nosotros menos estuvimos cerca pero ni modo yo digo que no pasamos bueno yo les dije de ahí ya no pasamos tal vez lo hubiéramos logrado si no me hubiera caído pero pues no se porque eran muchos puntos de diferencia en fin yo lo voy a ir dejando por aquí espero que les haya gustado mucho este videito si fue así denle like suscribanse en el botacito rojo de aquí abajo y pues nada los quiero mucho bye adiós hey hey